WTF, son la novia de Springtrap y los novios de Ilia Fua Que dios santo Joder, que locura Bueno, vamos allá El virus Tanguy en la computadora, Oracle ¿Qué dices de virus Tanguy? ¿Cómo? La estrella historia de The Children Under The House Por el hombre enmascarado, Entity Infinity Hoy traigo una historia de horror analógico muy interesante Esta, está hecha por el canal Vintage 8 Del cual ya he tocado dos grandes historias en este canal El virus Tanguy Mueve un poco la cámara de Roddy que me da toque Joder ¿Qué joder? Ya está lo piso Estábamos de pana Verdad, esta gente La computadora, Oracle Lo que veremos hoy se llama Children Under The House Niños debajo de la casa Y aunque se ubica dentro del mismo universo de las otras dos series que ya mencioné ¿El Nasuerso? No está directamente relacionada Esta historia trata sobre un caso que analizó una terapeuta de niños a una chica de nombre Jess Uy Uy Que decía que debajo de su actual hogar habitaban los fantasmas de niños Uy Y que por alguna razón acabaron ahí y acosan a la niña y a su familia posteriormente Ahora la terapeuta, que parecía escéptica al principio Se va dando cuenta que todos los fenómenos extraños que le suceden a Jess Son reales Todo el caso está grabado en formato VHS Y con esta introducción comencemos Al principio del video Nos indican que una persona compró un almacén abandonado Y dentro encontró una serie de documentos que decían La oficina de Julia Lu La cual fue una terapeuta de niños en Kate Crossing Entre los años 70 y 90 Y que falleció el 18 de diciembre de 2015 Pero lo más interesante fue lo que esta persona descubrió en el almacén Una colección de cintas VHS escondidas dentro de un escritorio Estarán malditas Al reproducirlas La terapeuta Habla con un chico de nombre John Comentándole de que pueden sacarle provecho al caso que ella está tratando Y sacar un libro Luego de esto El video se corta Y comienza con una introducción del caso Soy yo Hinata El nombre de la terapeuta es Jessica Daniels Ay Joder Pelirroja Dibujo de niño ¿Puede? ¿Qué? ¿Qué? Parto normal, bueno A ver No No sé que concibes tú como parto normal Ese es que no nació por cesárea Ni nada de eso Joder ¿Cómo estamos, eh? Estamos durísimos Los Clarks Mucho dibujo de niño, no me gusta El de los subtítulos no le sabe la sintaxis Profe de lengua Dios Ellos pensaron que después de la noche Cuando Jess se volvió a su mamá a llorando Ella dijo que había gente que vivía bajo la casa Ay, no Carol lo aceptó como un maldito Pero empezó a suceder noche después de noche hasta que Jess no se volvió a dormir en su habitación Ella se llevó a la cama de su habitación Pero Jess continuó a despertar a decir lo mismo Ella escuchó a la gente que hablaba bajo la cama Carol se aseguró que Jess nunca había problemas con dormir en Houston Adam, el padre del niño, se volvió a tener una casa ¡Adam, durísimo! ¡Mira, fumar por culo! ¡Era Adam Sira! La llevó debajo de la casa La llevó debajo de la casa y no había nada allí Y, por lo que a Adam no había Pero Jess se convirtió que vio algo La chica se volvió a una bola y grita y se volvió a su voz Ella ha sido muerta desde ese día Después de una serie de testes y múltiples secondes opiniones no podía encontrar algo maldito No hay nada que hindere a la persona Son Gwen Stacy, Miles Morales y Peter Parker ¡Jajaja! Los detalles que estás viendo son actualmente su única forma de comunicación Desde observaciones y el cuestionario tengo un poco de pensamiento sobre los otros miembros de familia Carol Daniels Esa es la primera cuidada de los niños De lo que puedo observar Es una madre cuidada Sin embargo, es profundamente resentida de su esposa Adam por permitirle a mover de Houston a Kate's Crossing Adam Daniels es el alcohólico Lo tiene el padre, ¿eh? Es un adicto al trabajo Dean, su hermano Típico early teen Dean Dean Mira que pelo de adolescente ¡Pfff! 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 En las que se explicarán los dibujos que hace la niña! Ya que por lo que vimos, es su única forma de comunicarse Y comienza con las sesiones En esta primera terapia, la doctora trata de conocer mejor a Jess y entablar una relación de confianza para que ella se abra con ella Por ejemplo, decir que hacen sus familiares Su papá trabaja La mamá cocina Y el hermano habla por teléfono con sus amigos Perdón, no quiero interrumpir más Pero esto me hizo gracia Wtf! Son los personajes secundarios esos del anime de Gojo ¡Dios! 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 Y ella se dibuja junto a un peluche Por teléfono con sus amigos Y ella se dibuja junto a un peluche La doctora le pregunta si sus padres se lo dieron Pero la niña dice que no Sino que se lo dio un amigo Me lo dio un niño de abajo ¡Uy! Es muy hermoso Puto niño de abajo No se puede manifestar Pero si puede manifestar peluches Que regalar Uy! Uy! Claro, porque está muro, ¿no? ¿Es tu amigo en el corner? Oh Oh Bueno, bueno, bueno Otra nota Que claramente se ve como una cara Parece que tiene una amiga imaginaria Claramente una cara La doctora acaba de averiguar más sobre este amigo imaginario Pero no lo consigue Y termina la sesión ¿Imaginario? Para la siguiente terapia La doctora sigue con sus intentos de entablar una relación de confianza con la niña Así que le pide dibujar tres deseos Y Jess dibuja Estar con su familia Volver a Boston Y el último es algo raro Dibuja ángeles saliendo de su casa Dios Ah, liberar a los niños tal vez Madre de Dios Are these angels? Is this who you think lives under your house? So, you wish they'd leave? Oh Let's talk about your friend, okay? Okay, John Again, the girl stared into the corner of the room Almost like she was waiting for her permission And then your friend What's their name? Bueno Would you tell me their name if I gave you a sucker? How about two? One for you and one for them ¿Solo uno para los 50 niños? Once again, the girl looked into the corner of the room ¿Te imaginas que se los pide? Hito 33 exactamente No No Oh Opa Mía Mía La veo un problema, ¿sí? Bastante inquietante Joder, siempre apareció la anterior No es el amigo imaginario más espeluznante que han dibujado para mí ¿Qué pregunta sobre estos amigos? Oh, ¿cómo está en mesa? Bueno, claro ¿Se ha trabajado con chavales con esquizofrenia? Y Jess responde 10 o tal vez más Rodin, dibújame tu amigo imaginario Me dibuja el prota de nano gen Nooo La doctora insiste con las preguntas Pero Jess se niega a contestar Y en eso Cae algo dentro del consultorio Me dibuja a Matt ¿Cómo que no existe Matt? La sesión culmina en este punto Diciendo que dará una tarea al padre de Jess Para que continúen con la terapia Joder, preparad ya WTF, Angelina Jolie, Denzel Washington y Darkrai Me lo toma bien Supongo que ya soy una figura de renombre como los otros dos Y no hace falta cambiarme por nadie Tienen un talento para esto ¡Qué barbaridad! ¡Gracias John! ¡Adiós! ¡Adiós! Y desculpe que esta tarea es un poco tarde Pero creo que tengo ratos Algo vino y se comió todos los caramelos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya que durante la última sesión La doctora le ofreció a Jess y a su amiga imaginaria Unos dulces para que puedan responder a sus preguntas Y parece que esa amiga imaginaria existe Y se comió todas las golosinas que guardaba la doctora Julia Ah, pero entonces pudo salir de la casa a venir a por los caramelos Pero solo va una persona con ella Durante la sesión por rato, la doctora le pregunta a Jess qué quiere ser de adulta Y ella dibuja a un médico Luego le pregunta qué quiere ser Mia cuando crezca Pero la respuesta es perturbadora Ya que Jess empieza a mirar hacia el mismo rincón de siempre Y agita su cabeza con fuerza Luego toma un crayón Y escribió que Mia no puede crecer Porque está muerta Y está muerta ¡Ah! Ideológica Dibuja cómo es que murió Mia En un accidente de coche Y cómo es que quedó finalmente dividida por la mitad En un accidente de coche ¿Por qué está en el maletero? No, ya está ¿Estaba en el maletero? Quiero pensar que estaba en la parte de atrás Y cómo es que quedó finalmente dividida por la mitad Holy shit Ahora Esto se hace más extraño Ya que dibuja a Mia dentro del maletero del coche Y la doctora Julia le pregunta sobre esto a Jess Y ella escribe Ella no lo recuerda Pero conoce a las malas personas que la pusieron ahí Y ahora vive debajo de mi casa Con sus amigos La doctora Ola le pregunta sobre el resto de amigos Y Jess responde que ellos le quieren hacer daño Y forzarla a vivir ahí abajo con ellos Y que sin embargo Mia la protege ¿Entonces? A ver, a ver, a ver, a ver a la banda También la doctora ahora le dará como tarea a Adam El padre de Jess El seguir con las preguntas en casa No, 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 no No, no, no Y ahora está furiosa Y que ella también está enojada La noche del jueves Adam le pregunta a Jess cómo estuvo su día Y ella le responde que fue divertido Ya que Mia le contó un cuento y jugó con ella En este punto Jess se da cuenta que su padre está asustado por algo, pero se corta la sesión de este día En la noche del viernes, la del sábado y la del domingo, no hay sesiones con Jess por razones desconocidas Y para el lunes Carol, la mamá, se encargaría de la tarea en vez de Adam Carol le dice que estaban hablando con Dean sobre el volver a Houston Pero Jess responde que no, que si hacen eso, ellos nunca la dejarían También le dice a su madre que sabe que ahora ella puede ver cosas en su vista periférica que ellos siempre están ahí ¿Qué? Siempre en la vista periférica Yo tengo un niño, tengo una hija que mira estas cosas y yo la doy en adopción Los niños debajo de la casa, lo dijo Sí, mira, voy a tomar por culo ahí en adopción ¿Y la de mudarlos? Esa no se la sabe nunca Uy, 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 a ver, a ver Lo peor de todo es que la peor de todas sigue siendo mía Sí, la verdad Y es la buena, ¿eh? A ver, a ver, este de aquí está como electrocutado o quemado o algo así Todos, ¿no? Bueno, hay uno que tiene el cuello así como muy largo Hay uno que es una cabeza Somos su familia ahora Y no puedes dejar a la familia ¿Verdad? ¿Familia? La doctora recibió estas notas y las grabó Y dedujo cosas que no vienen al caso Como que Jess está así porque hay problemas en el matrimonio O sea, parad con los copies chistosos que quiero atrorizarme Voy a leer unos cuantos Yo tampoco puedo parar de leerlo Lady Gaga, Anthony Banderas y Kanye West Reshiramfecromicito Pero, tío Ay, hubo alguno más Jolín Puchiwebderreport Y había otro que era lo que... Guido, Pico y Blasco ¡Pero no! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? Blanca, Rodic y Darka y Mola Tifa, Barrett y Manolo No, pero sí Yo quería ser Cloud Y que necesitan un consejero matrimonial Y finaliza diciendo que espera los comentarios de Joe Rodic Mola Rodic Bush No De Rodic Mola, Darka y Gilly Bush Sama Ya está, céntrense Se preocupó por esto Y conversó con ella Durante esta charla La madre decía que ahora le creía a Jess Todo lo que decía era cierto Que estaba preocupada por la niña Y le mostró este dibujo Donde habían personas muertas debajo de la casa Carole dijo que sabía que su hija no estaba loca Uno es un puto ninja Es un video Y el otro es un Saiyan De la casa Carole dijo que sabía que su hija no estaba loca Y aquella también los veía Veía a sus amigos La doctora trató de decirle que puede ser por muchas causas Pero Carol respondió que ahora su hijo también podía ver cosas que no podía explicar Escuchó a Jess hablando con otra chica Pero en ese instante solo estaba ella También trató de tirar a ese oso extraño varias veces Pero este siempre volvía La doctora dijo que necesitaban ayuda Pero la madre dijo que todo lo producía a la cabeza de Jess Ya que ella acabó todo el patio Y debajo de la casa Incluso trajeron perros policía Pero no encontraron ningún cuerpo Ningún niño debajo de la casa Solo algunos juguetes Y una cartilla de un restaurante llamado The Burger Shop Ya verás Ya se va a poner Five Nights at Freddy's Murieron todos en el Burger Shop Huele, huele La mordida del 87 Yo estoy muy preocupada Yo estoy muy preocupada Por Jess y por toda su familia Es suerte que ella pudiera dejar la delusión Pero es preocupante por lo rápido que decidió Para entrar en ella Ha sido muy largo Si las cosas continúan a deteriorar Quizás necesitamos los servicios de niños para entrar en ella Al día siguiente Adam Llamó a la doctora Pidiéndole el contacto de algún consejero matrimonial Esto alegró a la doctora Ya que En su limitada concepción de las cosas Sigue pensando que esto es producto de problemas familiares Confía Yuda Lu Notó que Jess estaba de buen humor en esta sesión La niña le entregó una carta que Adam escribió para ella En la que decía que hará lo mejor para la familia Y que ahora empezará a creerle también La niña le comentó a la doctora que Adam piensa en llevar a la familia de vacaciones Luego de eso La terapeuta a la pregunta Se hizo la tarea que le encargó Y Jess dice que sí Y aquí saca unos dibujos que cuentan una historia A ver Estaba equivocada Cuenta la historia de los niños En el caso de Mia Los malos le dieron un osito Ella aceptó Y así la secuestraron Por eso iban el maletero Eso estaba en el maletero Y por eso el osito El osito era el que estaba al principio Claro, claro Los malos le dieron un Los malos le dieron un osito Ella aceptó Y así la secuestraron Shelley ¿Quién es Shelley? Abraham William Afton Tan nueva Joder con Shelley Pero ¿qué le pasó a Shelley? Pero parecen raíces de árbol, chaval Sufrió una sobredosis de medicina Dada por los malos Y apareció debajo de la casa O todos secuestrados Por el mismo grupo de malandros Son los que se suicidan en el coche Creo que no fue un suicidio Creo que sí fue un... Yo creo que es un accidente, sí Accidente ¿Qué le pasó a Wendy? Madre de Dios, Wendy, chaval Wendy no puede estar muerta Antes de morir Pero que cayó en una trampa ¿Qué? Bueno, mucha ambigüedad, ¿eh? ¿El Super Saiyan? Este niño está bien Está fino, ¿no? Le dieron un... El niño que arde, Dios ¡Ay, Dios! Zack no recuerda a su familia Pero él fue metido en un horno Y quemado antes de que su cuello se rompiera ¡Hostia! No, antes no Y quemado antes de que su... Le ha pasado la clásica de confundir After con antes Lo metieron en un horno después de que su... Ah, con el cuello partido Pero estaría muerto, ¿no? Vale, no ardió vivo Y el cuello se rompiera ¿Brat? ¿Brat no sé, tío? ¿Se descompuso? ¡Brat es el más antiguo Y olvidó quién era Y cómo murió ¡Oh! ¡Brat es el más... Él piensa que su cuerpo aún está donde lo dejó! ...más antiguo Y olvidó quién era Y cómo murió Mark ¡Oh, Dios! Parece el... El... El amigo negro de Phineas y Fer Bro, bro, bro O sea, le metieron un balazo ¿Un balazo? Pero se está yendo, ¿no? Mark recuerda haber estado corriendo Y que escuchó un sonido de disparo Luego apareció debajo de la casa ¿Kate? ¿Kate, no? Pelo mucho para arriba, ¿no? Kate es la más terrorífica Tiene una mano por cada mano que la lastimó ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Tiene una mano por cada... ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¿Kate? ¿Cuántos... La mano que la lastimó ¿Qué le hicieron a Kate? ¿Quién son estas personas? La nueva Sakura Face ¡Me cago en Dios! Pero, tío, pero, tío, pero, tío No todos los de debajo de la casa Quieren hablar, ¿eh? Muchos no pueden recordar nada Estos no son todos O el Mark, ¿no? No todos los de debajo de la casa Quieren responder Pero están enojados Porque quieren recordar Luego de esto La doctora le pregunta a Jess El por qué cree que dejó de hablar Y ella le contesta Que intercambió su voz Por ojos Que puedan ver a sus amigos Con respecto a si volvería a hablar Dependría de si ellos son libres Y aquí se pone interesante la cosa Ya que Jess le dice a la doctora Que ella también tiene un amigo imaginario Y le pregunta ¿Quién es John? Lo que le dijo Jess Le afectó a la doctora La niña se supone Que no conoce la existencia de John Así que hizo investigaciones En la biblioteca pública Sobre las historias Que le contó la pequeña A lo mejor ya no se siente Capacitada Que hipócrita la doctora, ¿no? Tenía un amigo imaginario ¿También? ¿Al cual? Uff La miro sufrido Hostia No, esa era Mía 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 Cuerpo de niña perdida Encontrado en un maletero Un accidente dejó dos muertos Terminó con la vida de Mía Martínez La niña pequeña Estuvo desaparecida Sus secuestradores Ralf y Gerro Ambos escarcelarios De la penitenciaria municipal Chocaron contra un poste Estaban ebrios Fue víctima De una red de tráfico infantil La niña ingirió Grandes dosis de heroína Joder De eso había muerto una Si Yo creo que están relacionados todos Si no no tiene sentido Son reales, John They were someone's children Someone's babies But why are they under that house? Why are they drawn to Jess? Did the Clarks see them too? I understand you want out of this, John I know you're not that comfortable Hold on Hello? Speaking What? When? I understand Thank you John Adam was just murder Oh! El padre Acaban de matar al padre de Jess Julia asistió al funeral de Adam El padre de Jess Aparentemente fue víctima de un robo Que acabó en fatalidad En ese funeral Hubo mucha gente Y se notó la presencia De los dueños anteriores de la casa Los Clarks Aparte de eso Carol con sus dos hijos Ahora que lo perdieron todo Decidieron que era momento De irse de nuevo a Houston Pero antes Jess pidió una última sesión Con la doctora Y esta última Recordó algo que la niña Le dijo Hace un tiempo Ellos no me dejarán Así que Julia Está pensando en si decirle o no A Carol De que se quede en esa casa La doctora tiene pensado En compartir su investigación Con Carol Pero antes tiene que hablar Con la niña Que por obvias razones Está triste Pero sabe Cómo fue su asesinato No lo perdí Me lo quitaron ¿De qué habla? Le pegaron un tiro Pero está la loca esa La doctora habló con Carol La que tiene Esa era la que tenía Una mano Por cada mano Que cada persona Que hizo daño ¿No? No Solo veo dos manos Creo que es su fantasma Ascendiendo Pero no había O sea No era como Hicieron un primer dibujo De la que tenía muchas manos Y luego enseñaban el otro Luego de esta sesión La doctora habló con Carol Y le explicó Que los niños De los que habla Jess Son reales Y que a pesar de que No encontró nada en su casa Hay registros De sus desapariciones Con eso Trató de convencerla De quedarse Pero la decisión De Carol Ya estaba tomada Solo Le agradeció por todo Pero habría que hacer Un seguimiento No sé Aunque se muden Llamar a la niña ¿No? Sí Un mínimo Pasaré todos los datos A otro terapeuta No era muda No se le puede llamar Oh Hostia Claro La de las manos Sí Es así Jess ha tenido convulsiones Últimamente Y temen que la pierdan Oh Carol está desesperada Por su niña Y al final Regresaron a la casa Donde están los niños Se estaba enfermando Y la buena noticia Es que Jess todavía Puede comunicarse Pero ella se dibuja muerta Junto a los demás niños En un infierno En un infierno oscuro Que curiosamente Que curiosamente Era la pareja de ancianos Que fueron al funeral De Adam Y que eran dueños Anteriores de la casa Claro No pudo sacar Nada de información Pero lo raro Es que le invitaran A conversar A la doctora A su caravana Luego de eso Julia se dedicó A estudiar libros De fantasmas Demonios Y cosas del más allá Descubrió cosas Como que un fantasma No se mueve Del lugar Donde fue asesinado Los fantasmas De los niños Están en un bucle De sus momentos finales Y al no tener Un entierro adecuado Están atados En ese lugar Y lo único Que sienten Es ira Especuló En si Jess estaba poseída Pero su conclusión Fue negativa Ya que los niños Fueron víctimas También La doctora Estaba pasando Algo por alto Pero que cosa era Cuál era el motivo De los asesinatos ¿Dónde estaban Los otros asesinos? ¿Por qué mataron a Adam? ¿Por qué los niños Estaban debajo De la casa de los Clark? Dedujo que tendría Que haber pistas En los periódicos Descubrió que Cuando encontraron a Mia Esta estaba drogada Con heroína Esto le llevó a pensar Que es por eso Que los niños No recordaban nada Estaban topados En los últimos momentos No Dedujo que los niños Estaban siendo traficados Luego de ver de nuevo Los dibujos de Jess Hizo otro descubrimiento Globos, ¿no? ¿Globos? Es como lo que Jess ha dicho Los dibujos Solo ven piezas Solo me empiezas ¿Qué quiere decir? ¿Qué? 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 El burgo de Boston 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 No, claro No murieron todos El mismo día Todos estaban en el mismo lugar Claro O sea Todos fueron secuestrados En el Burger Shack La señora de las gafas No es la misma Que ha asistido Al funeral La Clark Una polla, una polla, una polla, una polla. Todo apuntaba al Burger Shack. ¿Y quién parecen estas pinturas? ¡Los Clarks! ¡No! 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 Y lo querían llevar a la caravana. Julia condujo a la casa de Jess, pero tenía un mal presentimiento. Y cuando llegó, los Clarks ya estaban ahí y le apuntaron con un arma. Pensó que todos morirían ahí abajo. ¡No! 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 ¿Por qué no se fueron y ya? ¡No! Tratamos, pero Jess se enfermó. ¡Uff! Jess, espero que me escuches. No dañen a mis bebés. Ya no importa. ¡¿Pero quién dibujó esto?! ¡Sólo eran negocios! ¡Eso nos hace peor! ¡Eso nos hace peor! ¡Mia, Mark, Wendy, Shelly, Zach, Brad, Kate, Sue, Wes, June, Linda... ¡Esas pequeñas caras detrás de las jaulas! ¡No somos monstruos! ¡No somos monstruos y tu madre! ¡Te recordamos ahora! ¡Te recordamos ahora! ¡Te recordamos todo! ¡Nos tomaron y ahora los tomaremos a ustedes! ¡Nos tomaron! ¡Ah, bueno! ¡Shonen! ¡No! ¡Halabó demasiado bien para lo que estaba liando, la verdad! ¡Bien! ¡Shonen! ¡Los fantasmas lograron recordar y salvar a la familia! Después de eso, Jess se acercó. No dejaron nada, ni incluso el sangre. Después de eso, Jess se acercó. Decidió que se mudarían finalmente. Como un animatrónico sexy. En esta última sesión, también habían dibujos. Pero no lleva shorts. Jess cumplió su sueño finalmente, liberó a los niños. Y por fin, pudo hablar. Julie estuvo sopesando la idea de hacer un libro. Pero finalmente, lo dejó todo ahí. Era mejor dejar descansar a los niños. Hace 10 años desde que he mirado estas grabaciones. Pensé sobre destruirlas, pero eso no se siente bien. Me seguí con Carol, Dean y Jess. Carol tiene un trabajo en una empresa de cuentas. Nunca se casó. Dean fue a la escuela. Estaba estudiando finance. Jess parece que esté feliz. Ella está empezando a graduar y se mueve a Nueva York para la escuela. Carol dice que no recuerda a Maya o a los niños de los gatos. No recuerda a ella ni Dean. Y tal vez ni yo. No me ha asustado muchísimo, pero está bien. El plot twist fue bueno. La historia es muy intrigante. Sí. Muchas gracias. Lo que más me perturbó fue la niña con un montón de manos por cada persona que le hizo daño. Eso... Ya, ya, ya. Me faltó eso, tío. En plan, que como que hablasen más del... Ahondasen más en los propios fantasmas. Sí, más morbillo, ¿no? De a este le hicieron tal cosa. Sí, sí, sí. Ay... Un poquito más. Sí.